Con todo el respeto Con todo el respeto Con todo el respeto ¿Cómo se llama la juega? ¡Guerra de la juventud! ¡Guerra de la juventud! ¡Eres tu híbrico y el chile ya ganador! ¡La última otra vez nos vamos! Mira Caramba que te vas Joder mi vida Caramba no he podido Navegarte a la vida Caramba no he podido Navegarte a la herida Es un mar imposible Tu corazón Para la arena Venga Y a tu embarcación Navegarte a la herida Es un mar imposible Tu corazón Navegarte a la herida Navegarte a la herida En tormenta Nunca me llora sola En mi reggaeta Y a la herida Y nunca te podré amar Por la fraga Oye! La herida enní La herida En magia El final es laje En magia